Buenos días hermanos, ¿cómo están ustedes? Bueno, me da gusto, abra su biblia por favor, el libro de Lucas capítulo 1 Es una bendición estar aquí con ustedes, agradezco mucho al pastor Darme el privilegio de estar con ustedes Y gracias hermanos a ustedes por venir, es un buen grupo Gracias hermanos por tomar tiempo para venir Pónganse de pie si es tan amable, vamos a leer los versículos en el capítulo 1 Y vamos a leer los versículos empezando en el 5 por favor, 5 y 6 Y luego vamos a ir hasta el versículo 13 por favor Yo leo el 5, usted el 6 y luego yo voy al 13 Dice así, Lucas capítulo 1 versículo 5 dice Hubo en los días de Herodes, rey de Judea Un sacerdote llamado Zacarías De la clase de Abías Su mujer era de las hijas de Aarón Y se llamaba Elizabeth, todos Versículo 13 dice Pero el ángel le dijo Zacarías, no temas Porque tu oración ha sido oída Y tu mujer Elizabeth Te dará a luz un hijo Y llamará su nombre Juan Todos Porque será grande delante de Dios No beberá vino ni sidra Y será lleno del Espíritu Santo Aún desde el vientre de su madre Y vamos a leer el 15 todos juntos Otra vez dice Porque será grande delante de Dios No beberá vino ni sidra Y será lleno del Espíritu Santo Aún desde el vientre de su madre Y vamos a orar y pedir la bendición de Dios Padre, gracias por este día Gracias Señor por la lluvia Por el clima tan bonito que nos da Señor Y gracias Padre por este respiro del calor Y muchas gracias por la lluvia que necesitamos Ahora gracias también por tu palabra Señor Por lo que ya hemos escuchado Señor En las sesiones anteriores Y ahora te pido tu bendición Señor Para la enseñanza de esta hora Señor Bendice las otras sesiones que están ahora mismo también Y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús Amén Pueden tomar asiento hermano Muchas gracias Y una vez más es una bendición estar aquí con ustedes El ministerio principal verdad Que mi familia, mi esposa y yo Tenemos pues es con los niños verdad Muchos de ustedes saben Somos evangelistas de niños Trabajamos enseñando a niños Enseñando a maestros, etcétera Pero pues es una bendición estar aquí con ustedes también ¿Verdad? Y mire una parte importante de enseñar a los niños Y no importante sino pues la más crucial Pues somos nosotros como padres Y la verdad es que si nosotros como padres no hacemos lo que debemos hermano No importa que haga el maestro de la escuela dominical Va a estar muy limitado No que un niño que sus padres no son lo que deben No puede crecer y servir a Dios Si puede, hay casos Hay muchos casos gracias a Dios Pero el crecimiento de un niño espiritual está muy limitado A menos que nosotros seamos lo que nosotros debemos ser ¿Verdad? Vamos a hablar acerca de eso Es una bendición que mi esposa nos acompaña A muchos de ustedes la conocen Marisa se pone de pie Y ella es mi esposa ¿Verdad? Y es una bendición que no siempre podemos salir juntos Pero gracias a Dios que está con nosotros Ahora ¿Verdad? Y que pudo viajar Vení conmigo Digo viajar Pues vivimos aquí al otro lado de la ciudad ¿Verdad? Vivimos aquí en Santiago Pero bueno, es una bendición estar aquí Vamos a hablar entonces acerca de Lucas Y de esta pareja Pensando en una pareja que pudiéramos llamarle la pareja ideal Y ya ve como el mundo habla mucho tal vez de eso Buscando una pareja ideal Y miren la Biblia Hay pues muchas parejas ¿Verdad? Muchos matrimonios Pero buscando entre ellos Mire, mire esta pareja que Pues de plano, o sea yo no Podría ponerla definitivamente como una pareja ideal Y vamos a mirar varias características acerca de ello Los últimos versículos que leímos precisamente acerca de ellos Nos dicen acerca de su hijo Mira el versículo 14 una vez más Dice y tendrás gozo y alegría Y muchos se regocijarán de su nacimiento Y mira el versículo 15 dice Porque será grande delante de Dios No beberá vino ni sidra Y será lleno del Espíritu Santo Aún desde el vientre de su madre Mire como describe a este hijo Dice Será grande delante de Dios Mire, no le gustaría a usted que su hijo sea grande delante de Dios Me imagino que todos ¿No es cierto? Ahora, qué bueno Hay hijos que tengan éxito en su trabajo En su negocio, ¿verdad? En la sociedad Y pues qué bueno ¿Verdad? Y primero Dios que el que tenga eso Que lo use para Dios Pero hermano, qué mejor que sea grande delante de Dios Ahora, haga lo que haga Y no importa, ¿verdad? Tenga éxito en lo que tenga Puede ser grande delante de Dios también No, no está en conflicto eso, ¿verdad? Pero lo que está diciendo es que Él sería grande delante de Dios Ese hijo del que estaba hablando Sigue hablando ahí Dice, no beberá vino ni sidra Sería apartado para Dios Dice, sería lleno del Espíritu Santo ¿No le gustaría a usted que su hijo o su hija Sean llenos del Espíritu Santo? Pues hermano, qué tremendo No es cierto Digo, no anda batallando con ellos Y hace esto y no Y bueno, ¿verdad? Y la iglesia Y no te pongas esa ropa Pero imagina que su hijo sea lleno del Espíritu Santo Y no nada más eso Mire, la última parte dice Desde, aún desde el vientre de su madre Sería lleno del Espíritu de Dios No en sus años finales Sino aún desde el vientre de su madre Qué bendición para ellos Pero déjeme hablarles acerca de esa familia Cómo eran ellos Cómo es que lograron Tener eso Y ahí es por la pura gracia de Dios Pero vamos a hablar de la parte humana Lo que ellos hicieron, ¿verdad? Y tratar de aprender algo acerca de eso Versículo 15 dice Hubo en los días de Herodes, rey de Judea Un sacerdote llamado Zacarías De la clase de Abías Su mujer era de las hijas de Aarón Y se llamaba Elizabeth Nos está hablando de esta pareja Nos da los nombres Nos da el nombre del esposo La esposa Nos dice de dónde venían El esposo Él era sacerdote Obviamente era la tribu sacerdotal ¿Verdad? Obviamente nos dice también su tribu Pero nos dice que la esposa También era de la tribu de Aarón La tribu de Aarón Era la tribu sacerdotal O sea que los dos Eran de la tribu sacerdotal Tanto el esposo como la esposa Los dos eran descendientes de Aarón Uno era sacerdote Como digo, el otro, ¿verdad? También era de las hijas de Aarón Ahora Dios les había dado un mandato En cuanto al matrimonio Y que ellos deberían casarse No solamente dentro, ¿verdad? Obviamente no deberían casarse ellos Con alguna persona que no era judío Y ellos se casan dentro de su nación Como Dios les mandó Y aún dentro de su tribu Ahora, qué importante es casarse Dentro de... No en Yugo, es igual, vaya, ¿verdad? Sino con alguien que es cristiano Ahora, hablándoles a ustedes, ¿verdad? Pues, no les voy a decir Hermano, casi porque ya estamos casados, ¿verdad? Entonces, usted dice Ay, hermano, yo la regué Bueno, ya no diga eso, ¿verdad? Ahora, si se casó Ya está casado, ahora sí, ¿verdad? No, hermano, pero no era la voluntad de Dios Bueno, pues, lástima Ahorita ya es Así que, olvídese de eso, ¿verdad? Pero, lo que sí podemos aprender de eso Es que, habrá gente aquí Que usted fue salvo Y a una edad mayor Tal vez habrán algunos aquí Que no eran cristianos A la hora de casarse, ¿verdad? Algunos conocieron a la esposa en el baile Ahora, no diga amén, ¿verdad? Y no de su testimonio ahorita Ni nada de eso, ¿verdad? Pero, conozco pastores Que conoció a su esposa Literalmente en un baile Ahora, eran mundanos Dios los salvó Dios los cambió Dios los está usando Gracias a Dios Por eso, ¿verdad? Entonces, lo estoy diciendo es que Ya estamos casados Gracias a Dios por mi esposa Gracias a Dios por su cónyuge Esposo, esposa Pero, en base a nuestra experiencia Hermano Con más razón Podemos ayudar a nuestros hijos Con esa decisión Yo no sé honestamente hermanos ¿Quién es el que Dios tiene para mis hijas? No, no soy Dios No sé Pero sí puedo saber Quien Dios no tiene para mis hijas O sea, con ver un muchacho No puedo decir el sí Pero sí puedo decir Él no ¿Sí me entienden? Nos podemos ayudar a nuestros hijos Ayuda a sus hijos, claro En esa decisión tan importante Ah, usted ya ha recorrido Obviamente más camino que ellos ¿Verdad? Hay cosas que usted puede ver de ellos Y hermano No tenga pena de De decir Meterse en su vida y ayudarles No, pero es que es mi vida Pues sí es mi vida de ellos Pero, pero son sus hijos Y qué importante de ayudarles En esa decisión Vaya, ¿verdad? Pues seguimos adelante Ellos eran de la tribu Sacerdotal Y más adelante Nos habla acerca de ello Dice el versículo 6 No dice Ambos eran justos Delante de Dios Y andaban irreprensibles En todos los mandamientos Y ordenanzas del Señor Ambos eran justos Delante de Dios Mire, hablando de esta pareja Dice que los dos Eran justos Delante de Dios No es que eran justos Delante de los hermanos No, no, no Eran justos Delante de Dios No es que se portaban bien Para mantener Nada más una apariencia No, no, no Sino que ellos eran justos Delante de Dios Mire, en la iglesia Podemos todos portarnos bien Y que todos piensen Que somos buenos cristianos No es cierto Y todo el mundo En la iglesia Piensa, ah, el hermano Fulano No, hombre Tremendo cristiano Y la hermana Fulano No, hombre Tremendo cristiano Y porque todos pudiéramos Portarnos bien En la iglesia Pero ellos No eran justos Delante Nada más para Mantener las apariencias Ellos eran justos Delante de Dios Dice la Biblia Vaya conmigo Ahí en Salmos 51 6, por favor Miramos ese versículo Rapidito Y nos dice Como Dios Nos conoce En lo íntimo Salmos 51 6 Ellos No eran justos Solamente para guardar Las apariencias Sino realmente Eran lo que aparentaban Salmos 51 6 Dice la Biblia He aquí Tú amas la verdad En lo íntimo Y en lo secreto Me has hecho Comprender Sabiduría Y sigue hablando El salmista Pero dice Tú amas la verdad En lo íntimo Dios nos conoce En donde nadie Más nos conoce En la iglesia Como digo Podemos aparentar Ay hermano Fulanito Que bendición La hermana Fulano Hombre Pura bendición Ah pero Ella en la casa Nomás llegan A la casa Y se transforma Ahí sale La fiera Ahí sale León Verdad Ahora Esos que hacen Eso no vinieron Hoy verdad No Hoy vinieron Los puros Buenos cristianos Verdad Se les puede ver En la cara Todos aquí Miren Puro angelito Pura angelita Ojalá fuera así Verdad Pero Dice la Biblia Que Dios nos conoce Donde nadie Más nos conoce Ahora sabe Quién más nos conoce Nuestra familia El esposo La esposa Los hijos Ellos saben Realmente Cómo somos Y de esta pareja Y de esta pareja Que estamos hablando Dios dice Que ellos eran Justos Delante De Dios Dios está dando Testimonio De ellos Que eran justos En todos lados Si cuando iban Al templo Si cuando estaba Oficiando Pero en la casa Era el mismo En el mercado En el mismo Cuando andaba manejando Y alguien se le metía Era el mismo En todos lados Ser el mismo Y mire Como que Dios nos ayuda A nosotros A ser el mismo Siempre Y amar a Dios En donde sea Y que todo el mundo Nos conozca Que realmente Amamos a Dios No solamente En la iglesia Hermano Que importante Y ellos eran Justos Delante De Dios Le pregunto A usted Cómo es su vida Delante De Dios Le pregunto A usted Esposo Usted es Justo Delante De Dios O será Que los hijos Allá en la casa Digan Bueno papá Si Allá en la iglesia No hombre Parece el puro Buen cristiano Pero No si lo conocieran Como nosotros Lo conocemos Hermano Que tristeza Alguien ha dicho Que si uno Es muy estricto Con los hijos Los amarga No es cierto Es Uno amarga A los hijos Cuando es una cosa En la iglesia Y es otra cosa En la casa Cuando no somos Lo que decimos Que somos Eso si amarga A los hijos Cuando nosotros Somos estrictos Con los hijos Si Hijo Pórtate bien Y cortate el pelo Y lee tu biblia Y ve a la iglesia Y ve a ganar alma Haz todo eso Pero el hijo Bien sabe Papá No hace eso Eso si los amarga Cuando somos Exigentes Con ellos Pero nosotros No lo respaldamos Eso si los amarga Ahora Esta pareja Eran justos Delante de Dios Otra cosa Cerca de ese mismo Versículo Regresamos A Lucas 1 6 Y dice Ambos Eran justos O sea No solamente Uno Los dos Eran justos Delante de Dios Si la esposa Pero el esposo También Si el esposo Pero la esposa También Los dos Eran justos Delante de Dios Mire ya Con uno De los dos Que sea buen Cristiano Pues ya es ganancia Pero mire Aquí los dos Eran justos Herman Los dos Amaban a Dios Los dos Eran buenos Cristianos Como sería El hogar De ellos Los dos Amaban a Dios No solo En la iglesia No solo Para aparentar Hermano Hablando De las apariencias Que importa Que piensen Los hermanos Hermano Lo más importante Es que piensa Su esposo De usted Que piensa Su esposa De usted Que piensan Sus hijos A ellos Nosotros Vamos a animarlos Para andar En la vida Cristiana O definitivamente Los vamos A amargar Ellos son los Que realmente Importan Hermano Ahora no estoy Diciendo que no Importa Lo que otros Piensen Vamos a llegar A eso Lo más importante Es otra vez Que seamos Lo que estamos Diciendo Que seamos Justos Delante De Dios Y en este Caso Los dos Eran Justos Delante De Dios Le pregunté A usted A usted Esposo Ustedes Justo Delante De Dios Ahí en la casa Usted es Buen Cristiano Usted De veras Lee Su Biblia Cada día Y en su Casa Usted De veras Ora Dios Cada día Y en su Casa Usted De veras Su boca Todo el tiempo Es bendición Ahí en su Casa Su boca Es para Animar A sus Hijos Para Animar A la Esposa Así es Usted Así deberíamos Le pregunta A usted Esposa Ustedes De la Misma Manera Ustedes Justa Delante De Dios Allá En casa Su esposo Sabe Sus hijos Saben O saben Otra Cosa Ellos Los dos Eran Justos Los dos Estaban Bien Delante De Dios La raíz De cada Problema Que tenemos En nuestro Hogar Es que Uno De los Dos No está Bien Con Dios O Ninguno De los Dos Está Bien Con Dios Con Uno De los Dos Que estuviera Bien Mire Ya Tenemos Mucho Ganado Pero Si los Dos Que Mejor Pero Tristemente A veces Ni Uno De Los Dos La Raíz De Cada Problema En Hogar Es Que Uno De Los Dos No Está Bien Con Dios No Está Caminando Con Dios Como Debe No Es Porque Sean Diferentes No Pero Es Que Mi esposo Es Diferente No Pues Es Que Mire De Donde Viene Mire Donde Vengo Yo Hermano Ese No Es El Problema Ese No Es El Asunto Es Que Él Siempre Empieza Es Que Ella Siempre La Que Empieza No Ese No Es El Asunto El Asunto Es Que No Estamos Bien Con Dios O Uno De Los Dos No Estamos Bien Con Dios Otra Vez Ninguno De Los Está Bien Con Dios Ahora Que Si Alguno De Los Dos Está Bien Con Dios Como Digo Ya Es Ganancia Mi Mamá Siempre Nos Decía Cuando Uno No Quiere Dos No Pele Siempre Decía Eso Que Nos Andamos Peleando De Niños En La Casa Decía Cuando Uno No Quiere Dos No Pele Con Uno Que No Quiera Pelear En El Matrimonio No Hay Pleito Porque Hay Pleitos En Los Matrimonios Porque Los Dos Quieren Pelear No Es Que Ella Quiere Pelear No No Si Usted No Quisiera Pelear No Pleito Pleito Porque Los Dos Quieren Pelear Y Si Uno De Los Dos Como Digo Estuviera Bien Hermano Ya Sería Mucha Ganancia Obviamente Si Los Dos Sería Tremendo Entonces La Raíz Del Problema Es Que Uno No Está Bien Luego Se Complementa Cuando El Otro No Está Bien Con Dios Empieza El Problema Y Cuando Uno Debería Ser Suficiente Maduro Para Solucionar El Cosas Una De Es Perdonar Verdad Ah Usted Dice Ah Hermano Pero No Me Ha Pedido Perdón Pues Tenemos Tengo Que Esperar Que Alguien Me Pida Perdón Para Perdonar No Ahora Si Me Piden Perdón Debo Perdonar ¿Verdad? Dice La Biblia Eso Hay Un Mandato ¿Cuántas Veces Debo Perdonar? Dice Hasta Setenta Veces Siete Pero Si No Le Piden Perdón Debería Perdonar Como Quiera O No Si A Jesús Le Pidieron Perdón Cuando Estaba En La Cruz Pero El Señor Perdón A José Le Pidieron Perdón Sus Hermanos Hasta Al Final Cuando Ya Se Murió Su Papá Y Le Dijeron No Más Por Miedo Porque Ahora Si Pensaron Que José Les Iba A Matar O Meter A La Cárcel O Algo Le Dijeron Papá Dijo Que Nos Perdones Pero En Vez De Eso Se Se Pone A Llorar Porque José Los Había Perdonado Desde El Principio Como Podemos Saber José Nunca Tuvo Amargura Si Él Hubiera Tuviera Tenido Amargura Dios No Lo Hubiera Usado La Manera Que Lo Uso Pero Le Pidieron Perdón Sus Hermanos No Pero Él Perdonó Y Cuando Ellos Le Dicen Se Regresamos Al Matrimonio Tiene Que Pedirle Perdón Su Esposo Su Esposa Para Que Se Le Perdone Pues Hasta Que Me Pida Perdón Ahí Le Voy A Perdonar No Hermano Hermana Usted Perdónale Desde Antes Alguien Le Hace Si El Esposo Le Hace Algo Mal Hermano Se Perdone Y Si Vamos A Tener Un Buen Matrimonio Si Yo Voy A Tener Un Mi Esposa Va Tener Buen Matrimonio Va Tener Que Perdonarme Y A veces Cuando Le Pido Perdón Y Si No Le Pido Perdón Como Quiera Verdad Eso Es Lo Que Mantiene El Matrimonio Saludable Pero Vamos A Tener A Perder A Perdonar A A veces Nos Enojamos Por Nada Nos Enojamos Por Cosas Que Que No Son Ciertas Nos Equivocamos Si Nos Nos Enojamos Por Algo Que Pienso Que Ella Hizo Y En Realidad No Lo Hizo Yo Olvidé Las Llaves En Algún Lado Verdad Y Le Los Todos Nos Equivocamos En Alguna Acción Mi Esposa Se Enojó Conmigo Y Se Enojó Bastante Amaneció Y Pues Despertamos Verdad Y Estaba Bien Enojaba Conmigo Y Luego Pues Yo No Sabía Por Que Y Luego Le Pregunto Y Había Soñado Algo En La Que Yo Le Hice Algo Y Se Enojó Conmigo Y Tuve Que Pedirle Perdón Por Lo Que Le Hice En El Sueño Y Luego Ya Se Soluciona El Problema Verdad Estoy Contando La De Pero Yo Tengo Tendrá Más De Mí Que Yo Verdad Lo Estoy Diciendo Es Que Tantas Veces Que Nos Peleamos Por Algo Que No Tenía Sentido Algo Que No Ocurrió En Realidad Y Voy A Tener A Perder A Perdonar Si No A Perdonar Voy Tener Problemas En Matrimonio Ahora Hablando De Esta Pareja Porque Dios Los Bendijo De Una Manera Tan Grande Primero Que Nada Ellos Eran Justos Delante De Dios Quienes Eran Justos Ambos Dígalo Conmigo Quienes Eran Justos Ambos Quienes Eran Justos Ambos Quienes Eran Justos Ambos Los Dos Eran Justos No Uno De Irreprensibles En Todos Los Mandamientos Y Ordenanzas Del Señor Eran Justos Delante De Dios Ahí Está Hablando Su Relación Con Dios Pero Cuando Dice Eran Irreprensibles En Todos Los Caminos De Dios En Todos Mandamientos Ahí Está Hablando De Todo Lo Que Según La Definición De Irreprensible Es Alguien Que No Merece Reprensión Eso Dice El Diccionario Eran Irreprensibles Alguien Que No Merece Reprensión No Es Que Eran Perfectos Nadie Perfecto Sabemos Es Todos Somos Pecadores Ellos Eran Pecadores Claro Que Si Ellos Eran Pecadores Iguales Que Nosotros Pero Nadie Podía Reprenderlos Si Eran Pecadores Delante De Dios Pero Nadie Podía Señalar De Ellos Él Acaba De Hacer Eso Ella Acaba De Hacer Eso No Podían Señalarles Nada Aunque Si Eran Pecadores Pero Nadie Les Miraba Nada Malo Porque Eran Irreprensibles Andaban Irreprensibles Usted Es Pecador Pecadora Claro Yo Soy Pecador Claro Que Todos Somos Pecadores Pero Deberíamos Ser Irreprensibles Todo Mundo Sabe Somos Pecadores Ahora No Que Yo Guarden Mis Pecados Nada Más Que Deberíamos Andar De Tal Manera Que Nuestro Testimonio Sea Evidente Para Todo Mundo Ahora Ahí Si Entra Verdad El Asunto En La Iglesia Ahora En La Iglesia Que Todos Puedan Ver Que Tengo Buen Testimonio Pero No Solo En La Iglesia Ya Hablamos Que De De Dios Que En La Debo Ser Igual Que Tratar A Nadie En La Iglesia En La Escuela En La Trabajo En Ningún Lado A Nadie Debería Yo Tratar Mejor De Lo Que Yo Trato A Mi Esposa A El Esposo A Su Con Y De Verdad Nadie Debería Ser Mejor Tratado Que La Persona Que Usted Más Ama Tristemente Las Personas Con Que Usamos Palabras Más Duras Es Con Las Personas Que Más Amamos Y En La Iglesia Tratamos Bien A Los Niños De La Iglesia Y A Los Jóvenes Y Luego Herimos A Nuestros Propios Hijos Con Palabras Que No Usaríamos Con Nadie En La Calle Pero Las Usamos Con Quien Más Amor Deberíamos Mostrarles Ellos Eran Irreprensibles Nadie Podía Reprenderlos La Manera Que Ellos Hablaban Se Trataban Nadie Podía Reprenderlos Nadie Les Miró Alguna Vez Discutir Entre Ellos Como Pareja Nadie Les Miró A Ellos Decirse Malas Palabras Eran Irreprensibles Los Vecinos De Lado Nunca Les Escucharon A Ellos Gritar Gritar Se Uno Al Otro Nunca Les Vieron A Ellos Nada Que Eran Pecadores Pero Eran Irreprensibles Nadie Los Podría Reprender Cuántas Cosas Hay En Mi Vida En Su Vida Que Hicimos Que Dijimos Que No Honrar A Dios Todo Lo Contrario Aquel Que Nos Escuchó Si Sabía Que Es Cristiano Tal Vez Pensó Y Es Cristiano Ellos Eran Irreprensibles Somos Pecadores Pero Deberíamos Ser Irreprensibles Versículo Seis Ambos Eran Justos Delante De Dios Andaban Irreprensibles En Todos Los Mandamientos Ordenanzas Del Señor Versículo Siete Pero No Tenían Hijo Porque Elizabeth Era Estéril Ambos Eran Ya De Edad Avanzada Ellos Eran No Tenían Hijo Todavía Y Ya Eran Mayores Sabemos Ahora En el Caso De Ellos Que No Tenían Hijo Porque Elizabeth Era Estéril Lo Sabemos Porque Está Escrito Lo Estamos Leyendo Pero Cuando Un Matrimonio Y En Esos Días En Particular Cuando Un Matrimonio No Tiene Hijos En Realidad Pudiera Ser El Estéril El Hombre No Necesariamente La Mujer Hoy En Día Sabemos Hay Casos Donde El Hombre Es El Que No Puede Tener Los Hijos Aunque La Esposa Sea Fértil El Esposo Simplemente No Puede Tener Hijos Entonces En Una Pareja Donde No Tiene No Pueden Tener Hijos No Necesariamente La Mujer La Que No Puede Tener La Mujer Aquí Lo Dice En La Biblia Pero En Un Matrimonio O En Esos Días En Particular Ellos No Podían Saber Quien Era El Que No Podía Tener Hijos La Cosa Es Que No Tenían Hijos Pero Si Dice La Biblia Que Ellos Eran Irreprensibles Y Aun Su Deseo Verdad Tener Un Hijo Tener Un Abrazar Un Hijo Verdad Y Es El Deseo Verdad Y Especialmente Como Digo En Esos Días Una Mujer Que No Tenía Hijo Era Casi Casi Una Era Una Afrenta Vaya Verdad Para Ella Ay Como Tendese Tener Ese Hijo Y No Lo Tenía Pero Siendo Ellos Irreprensibles Ninguno De No Puedo Ver Esta Pareja Peleándose Porque No Tenían Hijos Porque Eran Irreprensibles El Esposo No Vivía Diciéndole Por Tu Culpa No Tenemos Hijos Y Vice Versa Ella No Le Viviendo En Dios Y Dios No Le Había Dado Hijos Y Si Nunca Les Daba Hijos Me Parece Aquí En La Biblia Que Ellos Vivían Felices Contentos Buen Testimonio No Se Andaban Recriminando Nada Que Tristeza En Los Matrimonios Que Viva Recriminando Si Uno Al Otro Hay Cosas Que Ninguno De Los Dos Tu La Culpa Pero Si Alguien Tu La Culpa Deberíamos Perdonar Y No Deberíamos Vivir Recriminando Y En Este Caso Era Algo Muy Grande El Caso No Tener Un Hijo Pero Cuántas Veces En Matrimonio No Recriminamos No Por Cosas Grandes Por Cosas Tan Sencillas Y Pequeñas Y Tontas Y Se Hacen Problemas Tan Grandes En El Matrimonio Por Una cosa Tan Pequeña Porque No Le Chosa A Los Huevos Porque No Le Cerró La Tapa De La Pasta Porque Sus Chanclas Siempre Las Deja Y Nunca Las Pon En Su Lugar Cosas Tan Sencillas Ahora Debería Levantarlas Si Debería Levantarlas Digo Debería Con El Tiempo Cocinar Si Debería Pero Si Acaso No Hermano Si Me Entendiendo Si Hay cosas Tan Sencillas Tan Tontas Que Se Arma Una Bronca Bien Grande En La Casa Ellos Andaban Recriminando Nunca Salieron De Los Labios De El Culpando La O Haciendole Sentir Mal No Era Culpa De Elizabeth Dios No Había Permitido Que Tenga Hijos Pero Cuantas Veces Como Digo Por Cosas Tan Sencillas No Sabe Donde Dejó La Cartera Y Le Echa La Culpa A Ella O Al Contrario Le Echa La Culpa A Él O Las Llaves O Cualquier Cosa Tan Sencilla Y Se Arma Un Problema Tan Grande Los Lentes Hay Los Trepuestos Pero Se Arma Una Bronca Tan Grande Por Algo Tan Sencillo Eran Irreprensibles Los Vecinos No Podían Quejarse De Ellos No 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 Se Estaban Peleando Tenían Ellos Buen Testimonio No Llegaron A Amenazas De Divorciarse De Que Me 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 Voy Con Otra Nunca Llegaron A Eso Eran Irreprensibles No Importa Cual Era El Asunto No Se Andaban Echando La Culpa Eran Irreprensibles Nunca Llegaron Amenazas De Dispor Vaya Conmigo Mateo Diecinueve Por Favor Mateo Diecinueve Dios Bien Claro Deja El Hecho De Que Una Vez Que Uno Se Casa Se Casa Para Siempre Lucas Diecinueve Perdóneme Mateo Mateo Diecinueve Cuatro Dice Él Respondiendo Les Dijo No Sabéis No Habéis Leído Que El Que Los Hizo Al Principio Barón Y Embra Los Hizo Y Dijo Por Eso El Hombre Dejara Su Padre Son Llamas Dos Sino Una Sola Carne Por Tanto Lo Que Dios Junto No Lo Separe El Hombre Lo Que Dios Junto No Lo Separe El Hombre No Hay Lugar En La Biblia Simplemente No Hay Lugar En La Biblia Para El Divorcio No Hay Lugar En La Biblia Hermano Pero Es Que Es Bien Terco Es Bien Terca No Hay Lugar En La Biblia Para Eso Es Que Usted No Lo Conoce Usted No La Conoce Hermano Para Empezar Usted Escogió En Muchos Casos Hasta Papá Mamá Le Decía Que No Como Quiera Verdad Ahí Fue Terca Fue Terco Usted Escogió Pero No Hay Lugar En La Biblia Para Para El Divorcio Simplemente No Hay Es Que No Le Conoce No Importa Como Sea Dios Le Puede Cambiar Dios Le Puede Cambiar Ore Ya Está Casado Ore Ah Hermano Pero Han Pasado Años Pues Siga Orando Mire Cuántos Años Pasaron Para Ellos Ya Eran Mayores No Tenían Hijos Pero Todavía Seguían Irreprensibles Todavía Seguían Amando A Dios No Importa Lo Que Pasara Ellos Todavía Seguían Amando A Dios Siendo Irreprensibles Delante Dios Nunca Nunca Es Opción El Divorcio En el Caso De Mi Hijo A Cuando Se Iba A Casar Mi Hijo A Se Casó El Año Pasado Es Nuestro Hijo Mayor Y Se Casó En Junio Antes De Casarse Estaba En Planes De Boda Verdad Dios Ha Bendecido Mucho A Mi Hijo En Cuestión De Su Trabajo Le Dio Un Buen Trabajo Tiene Un Estar Planeando Su Boda La Estaba Planeando Para Mí La Estaba Planeando Muy Estaba Gastando Mucho Vaya Verdad Se Me Hacía A mí Y Nos Contaba Sus Planes Nos Pedía Consejo Y Le Decíamos Verdad Es Así Es Así No Hagas Esto Y Yo No Haría Eso Le Decía Estar Gastando Mucho Y Gasto Bastante En Esto Y Lo Yo Estaba Pensando Estaba Gastando Mucho Y Deje De Decir Eso Una Vez Que Me Dijo Me Dice Papá Es Que Me Voy A Cazar Una Sola Vez No se Estaba Cazando Cazando Ver Si Funciona Se Estaba Cazando Para Toda Su Vida Y Ya No Le Dije Más Y Gastó El Dinero Que Gastó Era Su Dinero A Fin De Cuentas Pero Él Estaba Consciente Me Voy A Casar Para Siempre No Importa Que Pase Nos Casamos Para Siempre Hermanos Pareciera Como Pues Para Que Ando Diciendo Esto Aquí En La Iglesia Verdad Estamos En Conferencia Todos Aquí Ustedes Fiel A Su Iglesia Tal Maestros Comunical Obreros De Ruta Verdad Pero Que Tristeza Ver Hogares Cristianos Que Se Separan Se Divorcian Se Pelean Y Si No Se Han Peleado Casi Casi Están Viviendo Como Un Infierno En Su Casa Esta Pareja Regresamos Con Esta Pareja Y Ellos Eran Irreprensibles Ambos Eran Justos Eran Irreprensibles Delante De Dios No Se Vivían Acusando Él No Le Decía Te Pareces A Mi Mamá O Peor Te Pareces A Tu Mamá No Se Vivían Peleando Por Trató Bien Y Luego Miramos Como Dios Les Concede Un Hijo Miramos El Versículo 13 El Ángel Le Dijo Zacarías No Temas Porque Tu Oración Ha Sido Oída Y Tu Mujer Elizabeth Dará Luz Un Hijo Y Llamará Su Nombre Juan Y Mire Cuántos Años Esperaron Para Tener Un Hijo Ya Que Dios Les Da Un Hijo Mire Que Hijo Les Dio No Ellos Fueron Los Padres De Juan El Bautista Valió La Pena Ser Irreprensible Valió La Pena Ser Justo Delante De Dios Valió La Pena Esperar Años Sin Tener Un Hijo Valió La Pena Todo Lo Que Ellos Pasaron Claro Que Valió La Pena Valió La Pena Que Tal V Aceptar Las Críticas Y Burlas Y Tanta Cosa Que Pasarían Dios Fieles El Uno Al Otro Fieles Sirviendo A Dios Valió La Pena Todo Eso Hermano Claro Que Valió La Pena Miren El Hijo Que Dios Le dio Le dice El 14 Tendrás Gozo Y Alegría Muchos Se Regocinarán De Su Nacimiento Porque Será Grande Delante De Dios No Beberá Vino Ni Sidra Será Lleno Del Espíritu Santo Aún Desde El Vientre De Su Madre Y Miren Hablando De Juan El Bautista Miramos De Juan Mismo Y Como La Biblia Dice Que De Los Nacidos De Mujer No Ha Nacido Mayor Que Juan El Bautista No Ha Habido Mayor Profeta Que Juan El Bautista Valió La Pena Esperar Para Ellos Hermano Claro Que Valió La Pena Y Luego Cuando Ya Mayores Ellos Tienen Su Hijo Y Ellos Crecen A Su Hijo Y Lo Crecieron De Cierta Manera Lo Apartaban Dice La Biblia Que Él Creció En Lugares Desiertos Nos Habla De Su Alimentación Cuidaba La Alimentación De Juan El Bautista Lo Apartaban Lo Apartaron Del Mundo Lo Apartaron De Malos Amigos Lo Apartaron De Mala Influencia Será Que Otro Les Estarían Criticando A Ellos Seguro Que Si Pero Luego Ya Juan Se Hace Grande Y Ahora Lo Miran Allá En Las Calles Viviendo Con Pelos De Camello Y Tal Vos Dirían Mira Que Hijo Te Dio Ustedes Creo Que Lo Enseñaron Mal Verdad Ya Estaban Viejitos Ni Sabían Cómo Educar A Un Hijo Miren Juan Cómo Anda Con Esos Pelos De Camello Mira Lo Pero Dice La Biblia Era Grande Delante De Dios Usted Eduquen Sus Hijos Para Dios Viva Para Dios Sea Buen Ejemplo No Solo En La Iglesia En La Casa Sea Fiel A Que Los Hijos Vean Que Lo Que Dice De Veras Lo Practica No Nada Más En La Iglesia Allá En La Casa Hace Exactamente Como 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 En La Iglesia Y Obedece A Dios Y Agrada A Dios Y Trata Bien A Mamá Y Trata Bien A Los Hijos Y Enseña Bien A Los Hijos Y Los Educa Como Dice La Palabra De Dios No Como Dice La Suegra O La Mamá O Los Vecinos Fulano De Tal Usted Mira Lo Que Juan El Bautista Valió La Pena Todo Lo Que Hicieron Claro Que Valió La Pena Claro Que Valió La Pena Pero Regresamos Al Versículo Se Dice Ambos Eran Justos Delante De Dios Y Andaban Irreprensibles En Todos Sus Caminos La Gran Mayor De Los Problemas De Los Hijos En Realidad No Son Los Hijos Somos Nosotros Tratamos De Hermano Mientras Usted No Lo Esté Practicando No Va Funcionar De Nada Hermana Mientras Usted No Lo Esté Practicando No Va Funcionar De Nada Pero Si Yo Soy El Papá Que Yo Debo El Esposo Que Yo Debo Si La Esposa Que Debe Los Hacen Crecer Amando Dios Va Ser Mucho Más Sencillo Enseñar A Ellos Pero Si No 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 Importa Que Les Digamos No Van A Hacer Lo Que Les Digamos Normalmente Van Hacer Lo Que Nosotros Hacemos Más Que Lo Que Les Digamos Hacer Lo Que Nos Hacemos Vamos A La Cabeza Vamos Orar Y La Bendición De Dios Padre Santo Gracias Por Tu Palabra Gracias Por El Ejemplo De Esta Pareja Señor Como Por Tantos Años Fueron Fieles A Fueron Fieles Señor A El Uno Al Otro Y Ellos Fueron Ejemplos Señor Fueron Irreprensibles Ahora Te pido Señor Que Nos Ayudes Que Me Ayudes A Mí Como Esposo Como Padre Ayúdame Señor A Ser El Cristiano Que Yo Debo Ayud A Mis Hermanos Hermanas Señor Para Que Seamos El Cristiano Que Debemos Señor Y Ser Fieles Para Contigo Allí En Casa En Lo Íntimo Cuando Nadie Más Nos Mira Y Claro Ser Irrepresible Señor Tener Buen Testimonio Delante De Otros Ayud Señor Hacer Lo Que Debemos Con Nuestros Hijos Y Pido Tu Bendición Con La Cabeza Inglina Ojos Cerrados De Más Una Pregunta No Más Dios Habló A Mi Corazón Si es Cierto Mirando Esta Pareja La Verdad Dios Habló A Mi Corazón Hay Cos En Mi Vida Que No Están Bien Como Padre Como Esposo Como Esposa Dios Bendiga Puede Bajar Su Mano Quien Más Dios Bendiga Puede Bajar Su Mano Solo Levante Su Mano Y Bájela Quien Más Dios Bendiga Puede Bajar Su Mano En Un Momento Más Va Venir La Última Predicación Del Día Cuando Venga La Invitación Eso Porque Usted Levantó La Mano Manténgalo En Mente Y Pase Al Frente Y Hable Con Dios Pídele A Dios Que Le Ayude A Cambiar Eso Por Lo Que Usted Levantó La Mano Yo No Se Que Se Usted Lo Sabrá Pero No No Salga De Este Lugar Manteniendo Todo Igual Así Como Usted En Casi Usted Sabe Lo Ayudes Bendice La Predicación A Continuación Y Ayúdanos Señor A Nosotros Para Ser Humildes Ante Ti Señor Reconocer Nuestras Fallas Pedirte Perdón Arrepentirnos Señor Y Estar Dispuestos A Cambiar Aún No Esperando Que El Cónyuge Cambie Pero Nosotros Dispuestos A Cambiar Señor Y Que Tú Bendiga Nuestro Matrimonio En Nombre De Jesús Pido Tu Bendición Amén Amén Amén